En días de la semana En horas calculadas pisamos la bandera A un grupo de piratas Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos Hoteles alejados, lugares sin testigos Nos sacamos el anillo carcelero Y vivimos una noche de solteros Somos los piratas Nos gusta la aventura, las noches de vainanta Somos los piratas Toda una vida fiel Al gato y a las trampas Al gato y a las trampas Un viaje de negocios, promiones de trabajo Problemas con el auto, rebúsquete el pirata Patines y levantes, programas todo el día Una gente secreta con una doble vida No tenemos vacaciones mis criados El gremio del pirata es muy sacrificado Somos los piratas Amigos de la noche, los gatos y las trampas Somos los piratas Después del camarero Nos vamos para el sauna Nos vamos para el sauna Non nos vemos en el sauna Y vamos para el sauna Son los piratas Son los piratas